La doctora Eugenia Schnaque, serem de salud en la región de los lagos, dijo que de acuerdo a informes proporcionados por el Instituto de Fomento Pesquero, la microalga Alexandrum catenela es escasa en el mar interior y costa del Pacífico. Sin embargo, la autoridad recalcó que ello no significa que la marea roja esté desapareciendo, porque el problema es la toxina que se acumula en los mariscos. Y por lo tanto va a depender del tipo de marisco, la capacidad de filtración que tenga, el tipo de corriente a la que está expuesto, qué tan salina el agua, cuánto tiempo se va a demorar en desintoxicarse. Entonces lo que nosotros vamos a ir viendo es que de aquí en adelante nosotros vamos a ir abriendo áreas que no necesariamente van a involucrar a toda una comuna. En relación al veneno amnésico que apareció en algunos puntos de la zona, la autoridad dijo que se trata de un centro asociado al sistema de monitoreo. Apareció un nivel subtóxico, o sea, bajo lo que establece el reglamento sanitario de los alimentos en un sector entre Puerto Montt y Calbuco que se está monitoreando. El nivel tóxico de la toxina amnésica es de 20 y en este minuto hay cercano a 10, entre 9 y 10. La ventaja que tiene esta toxina, agregó, es que no se expande, es localizada y desaparece rápido. Gracias.